1. Ve con el dentista. 2. Ve a emergencias. 3. Ve con el doctor. 4. Toma medicina y debilmente. 5. Ve la televisión. 2. Ve a un médico de vacaciones. Toda mi familia estaba aquí. Fomos de pesca y usamos ice, scooters. Comimos comida mexicana. Fugimos a la playa y no me dos. Cuando regresé fue a trabajar y el trabajo no es divertido. Como la playa. Fue a la escuela de la Universidad de Texas en San Antonio. Y también de asesinas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!